Cuando volvés al colegio o después de las vacaciones ¡Juana! ¿Cómo estás? Ay no, con un sueño Ay sí, yo también ¿Qué profesores tendremos este año, no? No sé, creo que son todos nuevos Mirá esa, parece re buena Ay sí, ojalá tengamos a esa ¡Esa! Oh, mirá la de allá ¡Sí! Parece graciosa ¡Ay, quiero a esa! Y si no la de allá Ay, espero que no tengamos a esa ¡Cuarto B! ¡Venga para acá! ¡Ay no! ¡Ah!